Este tipo de encuentros se realizan para capacitar a técnicos, a profesionales de las telecomunicaciones, ya sea televisión por cable, televisión abierta, productores independientes, todo está conglomerado en este ambiente. No solamente en la exposición, sino nosotros hacemos seminarios con distintos temas de actualidad y talleres de cuatro horas de capacitación sobre también algún tema específico. Por suerte son buenos porque los talleres son para 40 personas como máximo y están completos de hace un mes. Tenemos mucha presencia de Bahía Blanca, de Santiago del Estero, este es el evento más federal que hay en telecomunicaciones. Hemos hecho en Rosario, Santa Fe, Posada, Corrientes, Puerto Iguazú, Tucumán, Salta, Mendoza. Con sus dimis directos, su subida y bajada de asistencia, pero bueno, toda esta concentración de los medios, concentración de las productoras, de señales, se ha achicado un poquito el evento que antes tenía 50 estanos, hoy tienen 35, 36. Pero bueno, la concurrencia es excepcional, nosotros estamos haciendo como una novedad en este momento en Argentina, no sé si en el mundo, pero en Argentina sobre todo, que estamos haciendo presencialmente y virtualmente. Virtualmente está saliendo que la gente ya puede participar haciendo preguntas desde el exterior. Y yo esto nació como para 5 años, cuando empecé en el año 96, que era una forma de traer capacitaciones hacia el interior del país, que no que tuvieran que ir a Buenos Aires a aprender. Entonces vos traías, juntabas la gente, había muchos más medios pymes. Hoy ya no hay tantos pymes. Pero bueno, organizarlo es, una vez que vos tenés armado ya un esquema, tenés que ofrecerle, en este momento nosotros estamos en el Centro Provincial de Convenciones, que es hermoso, pero acá no hay catering. Tenés que traerlo al catering, hacerte responsable del catering, tenés que hacer todo lo que conlleva seguridad, limpieza, etc. Todo algo que cuando vos lo haces en un hotel, ya está, ya está. Pero bueno, normalmente nosotros no lo hacemos en Rosario. Y en Paraná lo hicimos en el 2013 y en el 2019 en el Marán. Marán, pero el Marán nos quedaba chico, nos queda chico nosotros el Marán. Entonces agarramos y a estar esto abierto con la predisposición que tiene la gente de acá del instituto y a Gustavo que maneja este predio, pudimos hacerlo acá. La verdad, muy conformes, como yo el otro día lo manifesté en Canal 6, hay un reportaje que me hicieron acá en Calle Belgrano, que dicho sea paso, los felicito, los felicito. No hay en la región, y no hablo solamente en Torrío, un canal que tenga esa calidad de cámara, de imagen, espectacular, los felicito, los felicito a Canal 6. Y te digo, volviendo a lo que yo le decía, traemos esto para capacitar, para capacitar. Y el que está a 50 kilómetros le cuesta tan poco llegar, ¿qué va a ir a Buenos Aires a capacitar si lo tiene acá?